Por los comentarios podéis dejarme cuál es la tarjeta de visita que más os ha gustado de todas las que hemos comprado ¿Qué tal que te comentamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War Hoy estamos de vuelta en este juego mientras que está aquí instalando Chathers porque hacía bastante tiempo que no veníamos por aquí al Cold War Y es que como bien estáis viendo soy ya nivel 1000 por primera vez, soy nivel 1000 en la cuenta Entonces pues la gente me recordó que podemos entrar en la tienda de prestigios del Cold War y comprar alguna tarjeta de visita y algunos emblemas que solo se desbloquean cuando tienes el nivel 1000 Y dije oye podemos hacer un vídeo comprando las recompensas más exclusivas de la tienda de prestigios Yo supongo que esto lo implementarán, tenía que haberlo hecho en Warzone porque esta tienda de prestigios solo está disponible en el Cold War Supongo que con Vanguard implementarán esa tienda de prestigios tanto en Vanguard como en Warzone Pero de momento las tarjetas de visitas que te puedes equipar en el Warzone no puedes comprarlas en el Warzone sino que solo las puedes comprar si tienes el Cold War Que es algo bastante feo porque tiene el juego en plan de crossover pero no puedes comprarte unas recompensas en el otro juego Tengo un total de 53 llaves de prestigio y como estáis viendo pues los niveles que he conseguido en las temporadas Ha sido 766, 555, 556, 450, 490 y 1001 O sea que más o menos en torno al nivel un poquito más de 500 me saldría la media de todas las temporadas de Call of Duty Vamos a ir a la tienda de prestigios, no habrá un proyecto, anda, esto es nuevo Espérate, espérate, espérate El resto si que lo tenemos comprados Que por ejemplo este ZRG estaba bastante chulo Si carga, como me estáis trabando chadres esto va un poquito petadito Estaba guapo este ZRG, no me he acordado de esta car Ni me acordaba Ah, que se me ha equipado Vaya Bueno, está bien Ahora si que si, vamos a ir Vamos a meternos aquí Iconos de prestigio Tarjeta de visita Maestro de prestigio Hay una tarjeta de visita que me parece No es de las mejores Pero es muy difícil conseguirla Porque ya digo que tienes que conseguir el nivel 1000 para poder comprártela Por ejemplo, esta aquí es del Black Ops 3 Prestigio 10 del Blackout Prestigio 15 del Blackout Esta aquí que es del Black Ops 4 también Me recuerda un poquito a Vi, a Vi Víctor Cane Esta es muy guapa Pero hay una tarjeta de visita que solo te deja comprarla Si tienes el nivel 1000 en la cuenta Que es esa tarjeta de visita Era como uno de unos lobos Prestigio A lo mejor está por aquí Era como unos lobos que se movían A ver si la encuentro Aquí está Esta tarjeta de visita Creo que es esta Porque ya como tengo el nivel 1000 No me lo pone aquí en el juego de Necesitas nivel 1000 para poder equiparte esta tarjeta Pero si no recuerdo mal Corregidme en los comentarios Esta tarjeta de visita Solo la puedes comprar cuando consigues el nivel 1000 Como digo que ya tengo el nivel 1000 Y aquí no me pone requisitos para poder desbloquear Pues no me lo pone O sea no se cual es Pero me quiere sonar que la tarjeta Para poder O sea la tarjeta de nivel 1000 Es esta De los lobos Corregidme Vamos a comprar Esto cuanto cuesta Cuesta una llave de prestigio Vamos a comprar Tarjeta de visitas Muy pero que muy guapas Cibersolidad Bueno tenemos 50 y pico llaves 50 llaves después de 52 ¿no? Tenemos 52 llaves ¿Cuántas? 50 Pues podemos comprar Bastante y bastantes tarjetas chulas Yo creo que sobre todo Estas son las que se mueven Son las que están más chulas Vamos a comprar también esta As del aire También está guapo Del Black Ops 4 Está muy pero que muy guay Tengo unas ganas ya de caldera Del anti-cheat Y de todo Espectacular Puede que sea esta Ahora que lo piensan Es que no se si es la de los lobos O es esta Es que no me acuerdo Y como no me lo pone aquí en el juego Pues espérate Lo voy a googlear Lo estoy buscando Y no la encuentro chicos No se si es esta de los lobos Que hemos comprado Si es esta de aquí El prestigio 15 Del Black Ops No lo sé Vamos a comprar esta también Vamos a comprar La de te la devuelvo Que también está muy guapa ¿Qué más tarjetas de visita Tenemos por aquí? Puño de magma Vamos a comprarla También está muy guapa Esto de aquí ¿Qué es esto? Empezar de cero Esto era una tarjeta Ah, es la goma de borrar Era la tarjeta de visita Del Black Ops 2 Cuando reinicié Estadística Yo reinicié estadística Me acuerdo Me acuerdo que reinicié Reinicié estadística Bueno, me la reinició ProPlayer Joder, madre mía Vaya época Vale, vale Tenemos por aquí Esta mía, esta guapa También me acuerdo Del Black Ops 4 Que también la teníamos ¿Cuál más hay así chula? Vamos a comprar la de B Que no es B Pero se parece ¿Qué más tenemos? Maestro de prestigios De zombies de Black Ops 3 Vamos a comprarla también Si es que tengo 43 llaves De prestigio todavía Pues es que me puedo comprar Prácticamente la tienda entera Traga chicles Ahí está Personalizado Vamos a comprarla también Esta no es Bueno, vamos a intentar comprar Sobre todo Las que Las que creo que son De niveles altos Porque luego De hecho es que la voy a comprar Todas Así que tengo una barbaridad De esto De llaves Las que se mueven Esta La del mono este No la voy a comprar El Zogor lo dejo ahí En resistencia Es que creo que esas no son Es que la voy a comprar Porque luego seguro Que te la pone a nivel 500 Y digo la quiero Vale El resto de tarjeta de visita Pues yo que sé No se mueven Esta si se mueve Vamos a comprarla Vamos a comprar Todas las que se muevan La frutita Comprada la frutita Rascamuros Esta es fea Tío Calaveras con lazos Esta también se mueve Maestro el prestigio Del Black Ops 3 Vamos a comprarla Vamos a comprar también Maestro el prestigio Del Black Ops 4 Que no la veía Vale ¿Y cuál más hay que se mueva? Ninguna de estas se mueve Estas tres O sea Estas tres se mueven Ah venga La compramos Venga Vamos a comprarla toda Vamos a comprarla toda Venga Ciber Solidaridad Rascamuros Empezar de cero Vale Y estas de aquí Que no se mueven Bueno esta está guapa El dragón blanco De ojo De ojo azul Está guapa Está guapa Me la compro también Vale Todas estas ya De prestigio Las tenemos compradas Es decir que Muchas de las tarjetas Que hemos comprado Solo se pueden comprar Cuando consigues el nivel 1000 Otras si que son nivel 300 Nivel 500 y demás Aquí en prestigio No hay ninguna Que se mueva No hay ninguna tarjeta Que se mueva aquí En esta categoría Y en tarjetas Hostia ¿A quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Quien se acuerde de esto Es literalmente Mega All School Esta tarjeta de visita Te la daban cuando te comprabas Los primeros camuflajes Que me dieron de pago En la historia de Call of Duty Por ejemplo Black of 2 Y había un pack Que era de bacon Y te daban una tarjeta de visita Y un camuflaje de bacon Bastante chulo La compro El bacon El bacon me pongo Tenemos por aquí también Garabatos Vamos a comprarla también Todas las que se muevan Que estén así chulas La vamos a comprar 25 llaves de prestigio Vale Pony bonito Esta tarjeta de visita Está guapísima El pony bonito Comprado Buena medicina Voy a comprarme La tarjeta de visita Del caustic Hipopótamo Esto está guapa Aquí está guapa Esta tarjeta de visita También ¿Qué más tenemos? Me compro el hipopótamo Me compro el hipopótamo Vale ¿Qué más cositas hay? Arcoiris Perdido en el espacio Mayor desastre Oye ¿Es posible comprar Toda la tienda Del Hostia Esta es la mítica Del Modern Warfare 2 Me la compro también ¿Es posible comprar Toda la tienda De la tienda de prestigios? En plan de Te dan una llave de prestigio Cada 50 niveles O cada 100 niveles Era ¿Es posible comprar La tienda completa? Hay muchísimas cosas Espérate Porque es que encima Tenemos iconos Aquí personalizados Que veremos A ver Si no le acabo de liar Y no puedo comprarme aquí Aquí cosas Este me flipa también Este del Black Ops Me flipaba Este icono de prestigio ¿Qué más hay? Bueno Del resto de Black Ops 3 Este me gustaba mucho también Este también me gustaba mucho Este lo tuve mucho equipado En el Black Ops 3 Pero el resto de iconos Bueno El maestro de prestigio De Black Ops 4 Zombie de Black Ops 4 Black Ops de Black Ops 4 Multijugador del World War 2 Que feo Infinite Warfare Zombies de Black Ops 3 Multijugador Black Ops 3 Ni me acuerdo de este icono Ni me acuerdo Porque yo siempre tenía equipado este Me acuerdo que siempre tenía equipado Este de aquí Estos aquí son de la Advanced Warfare Hostia Tu la Advanced Warfare Con los suministros ¡Pua! Que puto recuerdo Que recuerdo Las piquis y demás Este que es Este de aquí Perdón Este de aquí es el Tú no Este de aquí es el mítico Del Black Ops 2 Hay algunos chulos Pero A ver Que tendrán que meter nuevos y demás Y yo también Supongo que deberán de hacer Lo de la Tienda de Prestigios De poder Cambiarte el icono que tengas Porque Realmente no sirve de mucho Porque no te puedes poner El que El que tú quieras ¿Sabes? Creo que aquí en el Cold War Si no recuerdo mal Sí Pero Mira, sí Me lo puedo equipar Puedo venir aquí Y equipármelo Pero en el En el Warzone No puede Sin el Vanguard Tampoco Con lo que esto Deberían de implementarlo Tanto en el Warzone Como en el Vanguard Vamos a ver si nos queda Tenemos 17 llaves Verás tú la gracia Cuando saquen la fusión Del Vanguard Con el Warzone Y metan 800 cosas En la Tienda de Prestigios Super guapas Y no tenga llaves de Prestigios Para poder De hecho vamos a comprar 7 artículos más Vamos a dejarnos 10 llaves de Prestigios Guardadas Por si acaso Por si acaso Me tienen alguna tarjeta de visita O algún proyecto así Chulo Que el de la Carfo También nos lo hemos llevado Resumo en general Ah, vale Este también te lo puedes equipar Vale Maestría de Prestigio Maestría de Prestigio Cuando alcance la maestría de Prestigio De una Tienda de Prestigios A lo largo Ah, vale Entiendo Vale, así que vamos a comprar 7 tarjetas de visita Pirata Fantasma El fantasma me pongo Perdón Me salió un gallito ¿Qué más hay por aquí? Merodeador Uy, esta está chula 6 tarjetas de visita más ¿Cuál podemos comprar? ¿Cuál podemos comprar? Hmm Eh, esta de aquí Esta de aquí Un poquito de Aloe Vera No hay ninguna más Que se mueva Todas las tenemos Las que se mueven Las tenemos Compradas Creo que vamos a comprar aquí Maestro de Prestigio De Blackout Vayamos a que esa también Necesite nivel 1000 Para poder conseguirlo Y a saber cuando vuelvo a llegar Al nivel 1000 Vale Esta de aquí que es del 1 al 9 Pues da un poquito igual Aunque esta también está chula Pero mejor estas que se mueven Y cuatro más Cuatro, cuatro más Hmm Complicado, eh Prestigio 1 del Blackout 2 Esta tarjeta de visita Me flipaba La tenía siempre en el Modern Warfare 2 Equipada ¿Cuál podemos comprar? Hmm Vamos a comprar esta Esta me parece muy chula Sobre todo intentar Coger las más exclusivas O las que sean así más Más divertidas Más chulas Y demás Esta está guapa Esta me gusta Estas dos de aquí El buhito Y esta de aquí Están chulas Voy a comprarme esta Y vamos a buscar El buho Aquí está el buho Vale Nos queda una más La última Tarjeta de visita Que vamos a comprar De la tienda Dejamos 10 llaves de prestigio guardadas Por si acaso Hmm Sale algo Bastante, bastante Tocho Que difícil, tío Voy a comprar esta Esta de aquí La caída de lágrimas Que es la tarjeta de visita Del Flex La voy a comprar Y cuando juegue con el Flex Me la pongo Bueno, hemos comprado Prácticamente toda la tienda Sobre todo esto Aquí es lo importante Todas las de nivel máximo Que esto sí que pues Es complicado conseguirlo Porque solo lo puedes Incluso Si alguna vez has llegado Al nivel 1000 Si se resetea la temporada La siguiente temporada No te deja comprarla Porque Identifica que tienes que estar Al nivel 1000 Cuando la compres Entonces pues por eso Prefiero dejarla Ya compradas Y hemos comprado Tarjetas de visita Muy chulas Ya iremos rotando En el Warzone y demás Pero tengo curiosidad De ver eso Si meten la tienda de prestigios En el Vanguard Si meten pues Eso La tienda de prestigios En el Warzone Y se pueden No solo la tarjeta de visita Sino también Poder editar Pues los emblemas Que están muy guapos Todos los emblemas que hay Que no se pueda cambiar Y al final pues Toda una imagen pene Que se cambie en un momento Y ya está Así que chicos Esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo que le hayáis dejado Y un buen like Y por los comentarios Podéis dejarme Cual es la tarjeta de visita Que más os ha gustado De todas Las que hemos comprado Recordad Que el miércoles Sale la nueva temporada Que evidentemente Estaremos a tope Tanto aquí en el canal de Youtube Como en el canal de Twitch Un abrazo Y nos vemos Por aquí en el canal Adiós De una buena En el Warzone Yo juego el Warzone Con mi Squats ¡Gracias!